¡Bonitos! ¿Cómo están, mi chico? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Cher Style Time. Les saluda a su amiga Cher para aquellos que estén vineando por primera vez. Chicos, ya me ven lista, calista. Ahorita les muestro el outfit. Les cuento que estoy lista, calista, porque el día de hoy los quiero llevar a donde creen. ¿A dónde creen? Los quiero llevar a TJ Maxx, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué Cher quiere decir a TJ Maxx? Miren, miren este labial precioso que tengo ahorita. Acá lo tengo. Este labial es de Too Faced Lip Injection. El color es Bababum. Es precioso, miren. Te da el efecto como que los labios son un poco más carnosos, un poco más grandes, pero este efecto es 100% natural porque es envaso en labial. Pero les cuento, este labial lo compré en multa, ¿ok? Es carito, es carolillo. Acá al costadito voy a ponerles cuánto cuesta. Lo compré en multa, vino una prima de visita y me dijo, oye, Cher, ¿sabes sobre estos labiales que supuestamente te dan este efecto? Como que te los pone más carnosos los labios. Ya los había visto, pero no los había probado. Y ok, vamos y lo compré. Pagué lo que vale, lo que saca el costadito. Pero ustedes no saben. Ustedes no tienen idea. También me compré este de acá, chicos, que es lo mismo. Es lo mismo, pero es la versión más pequeñita. Es la misma, es Too Faced Lip Injection. Esto solamente es el brillo. Vamos a ponerlo juntos para que veamos. Estoy mirando la cámara, chicos, porque el espejo lo tengo acá alcanzado. Esto solo lo pongo acá en medio. Ahí está. Un poquito. Miren. Dejas ahí que haga el efecto y siento yo que de verdad, de verdad cumple lo que permite. Y lo más bonito de este brillo, porque yo no soy de brillos mucho, es que te dura. No es que se va a ir tan rápido, te dura. O sea, queda en los labios. Mientras que obviamente no tomes o comas algo muy grasoso, esto se va a quedar en tus labios. Y eso me encantó. ¿Cómo les contaba? ¿Por qué nos vamos a TG Max? Porque yo vi, chicos, me van a matar. Hasta yo misma. Yo vi este labial de acá. En realidad era el brillo, pero en la versión grande. Es decir, en esa versión. Que cuesta lo mismo. Eso en la versión grande cuesta el mismo precio. Lo vi en TG Max. ¿Cuándo lo vi? Como antes de Thanksgiving. Lo vi antes de Thanksgiving. Ay, chicos. Y lo llevé ya a la caja. Adivinen cuánto estaba aquí. Estaba como 9 dólares. 9 dólares. Menos de la mitad de lo que cuesta. Y lo llevé a la caja. Lo iba a pagar. Y al final me desanimé. Porque como dije, ok, es brillo. Yo no soy mucho de usar brillos. Más de usar labiales mate. Lo dejé. Dejé pasar la oferta meravillosa. Y digo, ¿saben qué? Hoy día me voy a ir a TG Max a ver si encuentro. Porque me han encantado. Soy enamorada. Es mi nuevo como que lipstick o labial. Favorito en dúo a usar este labial. Y me encanta porque como le pongo el brillito. Y este no es mate mate. Ojo. Este no es mate mate. Porque los mate mate como que te duran más en los labios. Y puedes dar besitos. Y no se sale. Este sí se va a salir. Pero el efecto que te deja. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces vamos a ir a ver si lo encontramos. Si tenemos la suerte de encontrarlo en TG Max. Y además chicos, miren. Ahorita me ven que estoy maquillada, ¿verdad? Pero no tengo base. Tengo lo que es el corrector de ojeras. Porque yo sí soy bien ojerosa, chicos. Y más que ahora último. No estoy durmiendo tan bien. El corrector de ojeras. Tengo el bronceador, el rubor. ¿Y por qué no me he echado base? Porque toda la parte de acá la tengo. Que me estoy pelando. Literal, me estoy pelando. Parezco una serpiente. Y cuando me estoy pelando, trato de no usar base. Solamente lo que es la vitamina C, el humectante y la crema de protección solar. ¿Por qué quiero ir a comprarme? Quiero comprarme una crema humectante. Porque he estado usando un nuevo producto para la piel. Para mi rutina de piel. No he estado haciendo muchos videos de nuevos productos para la piel. Porque he estado manteniendo la rutina de piel muy parecida a los videos que ya tengo acá en el canal. Sin embargo, sé que estos videitos en que le hablo de cuidado para la piel son de los más vistos por el canal. Y que a ustedes mucho les gusta. Entonces, a motivo de eso he estado usando dos nuevos productos. Dos. No uno, sino dos. Pero no les quiero hablar ahorita porque quiero probarlos más tiempo. ¿Ok? Sin embargo, este producto que estoy usando en las mañanas no da. Siento que no hace clic. No hace clic con el aceite de moringa. Que ustedes saben que yo amo. Que uso tanto de día como de noche. No hace clic con el aceite de moringa durante el día. ¿Bien? Entonces, quiero buscar una crema humectante normal. Y ya sé cuál. Porque siempre agarro la misma. Esta crema humectante me borró un poquito de dinerito, money, money, cash, cash. Cuando lo compro en TJ Maxx. Entonces, estoy yendo para ver ese labial y una crema humectante. Ahora, no sé. Ahora no salimos con otra cosa. No lo sé, chicos. Vamos a ver porque uno nunca sabe cuándo esto extiende. Les enseño el outfit y vámonos a TJ Maxx. Ok, mis chicos. Este es el outfit. Miren el clima de Vegas. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Va a llover todo el día, chicos. Pero la lluvia es abundancia. Así que hay que ver el lado positivo de todo. Estoy sin el alito de luz. Porque acá normalmente ustedes saben que tengo mi aro de luz. Pero ahorita no lo tengo. Ayer les estuve grabando videíto. Y el aro lo bajé a la sala. Bien, les enseño el outfit. ¿En dónde creen que lo compré? ¿En dónde creen que lo compré, mis chicos? En Ross. Sí, en Ross. Y les enseño. Es un set que ya está hecho. Viene por completo. Viene el topsito. Que es así como... ¿Dónde lo pueden ver ahí? Es manguitas tiritas. Encima viene este top que me encantó. Viene el top. Y viene el pantalón. Lo he combinado con estos zapatillas de la marca de Adidas. Adidas. Pero les cuento. Este set lo compré en Ross. Y me costó nada menos y nada más que 8 dólares. Che, escuche bien. Sí, mi vida. 8 dolaritos. Y 8 dólares todo el set, ¿eh? Esto, esto y esto. 8 dólares todo el set. En Ross, cuando vayan a comprar, chicos, hay una parte en específico que dice sets. ¿Ok? Donde... Es donde está la ropa de mujer. Y arribita pone un letrerito que dice sets. Y hay en todas las tallas. No recuerdo si la que tengo ahorita... Este de acá está ya... No sé si es XS o S. Pero tienen desde la talla XS hasta la talla Extra Large. Y el mismo conjunto que les estoy mostrando ahorita. Este mismísimo conjunto. Lo tenían hasta Extra Large. Lo tenían en todas las tallas. Creo que recién lo estaban sacando. Lo estaban poniendo. Y yo agarré ese. Y agarré otro negrito más. Pero con una rayita por acá al costado. Me encantan para estos días de invierno. No la piensas, chicos. Nomás usas el set y ya está. Y si lo quieres usar en verano, pues te quitas esta parte de acá. Y usas solamente este topsito y el pantalón. Ahora, por el precio dirán ustedes, Cher. Pero el precio que está tan barato. ¿Es de calidad o no? Miren, les cuento. Yo tengo un set que usé para el día de mi cumpleaños. Lo voy a poner acá. Porque es un set de verano. ¿Ok? Es un set de un topsito con una faldita. Que cuando lo usé, chicos. Mis amigas me estaban preguntando. ¿Dónde has comprado ese conjunto? Chicos, lo compré en Ross. Este sí me costó un poquito más caro. Creo que me costó como $14. Voy a voltear la cámara, chicos. Bien, mis chicos. Ya los volteé. Estamos con la luz solar. Pero ni tanta luz, chicos. Estamos viendo temprano. Pero ni modo. Va a llevar. Les estaba contando. Este set que les voy a poner acá en la fotito. Del costado. Acá en el costadito. Que usé para mi cumpleaños. También lo compré en el mismo lado. Que dicen sets. Pero obviamente ellos ponen tanto para verano como para invierno. ¿Bien? Y este set. Precioso y maravilloso. Lo he puesto a lavar, chicos. En la lavadora y luego en la secadora. Y literal intacto. Muy buena calidad. Me encantó. No necesariamente. Ojo. No critiquen a un producto por el precio. A veces sí. Cuanto vale un poquito más carito. Te dura más o es de mejor calidad. Eso sí es cierto. Pero a veces tienes la suerte. Como yo tuve con este set. Que lo he lavado. Y lo he usado en más de una oportunidad. He combinado el top con otro chor. Y he combinado el chor. Porque es un chor falda. Lo he combinado luego con otro topcito. Y intacto, chicos. Lo he usado muchas veces durante verano. Y bueno. Y este es ahorita mi favorito de invierno. Vámonos, chicos. Vamos a TJ Maxx. Antes que comience a llover. Vámonos. Me iba a venir en carro. Por lo que las nubes están bien cargaditas. Y dicen que va a llover. Pero decidí venir caminando. No estoy tan lejos. He traído mi paraguas, por si acaso. Y me agarra la lluvia. Pero a veces así me gusta. De verdad que les recomiendo un montón caminar. Porque llenas como que tu espíritu. Te llenas de toda esta buena energía. Y después si más tarde llueve. Pero a cántaros. Ya no puedo ir a recoger a mi niño caminando. Tengo que ir a recogerlo de todas maneras en carro. Entonces esta era mi oportunidad de oro. Y por eso traje el paraguas, por si acaso. Venga. Me puse solamente este gorrito. Ay, ya estoy caminando este cielo. Me puse ese gorrito, chicos. Porque obviamente sí está haciendo frío. Y esta casaca. Porque quería una casaca así bien abrigadorcita. Juan y frío. Les voy a mostrar un poquito del parque. Aunque ya saben que está nublado el día. Ay, pero igual me encanta. Porque me llena esta energía tan bonita. Miren qué precioso el parque. Miren, una belleza. Miren, acá está clarito. Ay, Vegas, Vegas. Miren cómo se ve el cielo acá. Y miren cómo se ve el cielo allí. Empecemos entonces. En toda esta parte de cosméticos, mis chicos. Encontré esta marca de Jaclyn Cosmetics. Este estaba a 6 dólares con 99. Era un concealer. Es decir, un corrector de ojeras. Esta marca la he visto mucho en Ulta y en Sephora. Y es una marca un poco más carita en ambas tiendas. Y acá lo consiguen más barato en TG Max. Y esta otra, sombras. Quería mostrarla, chicos, porque son dos sombras de Sila. A un precio de 12 dólares con 99. Son estas sombras que te dejan unos brillitos preciosos. Yo lo tengo, chicos. El precio está muy bueno porque vienen dos por uno prácticamente. Y bueno, acá está todo lo que es referente a lo cuidado de la piel. Y encontré esta crema maravillosa de la marca Olay. Si buscan una crema con las 3B, de bueno, bonito, barato. Esa es la crema que están buscando. Está en 16 dólares con 99. Lo encuentran a ese precio acá en TG Max. Y luego encontré mucho, 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 muchos productos de la marca ELF. Pero todo lo que es cuidado para la piel de esta marca. Miren, chicos. 6 dólares con 99. Vienen tres productos. Estos me parece que son para lo que es la limpieza de la piel. Me sale muy económico y muy bueno también, chicos. Si es que lo quieren llevar de viaje, es un buen paquete para poder llevar de viaje. Y miren esto. Otro. Vienen nada menos y nada más que 5 productos también de la marca ELF. Esto es para lo que es hidratación de la carita, limpieza. Hay una mascarilla también. Y este estaba en 10 dólares, mis chicos. 10 dólares. Súper económico. Y lo encuentran también acá en TG Max. Y luego esta otra crema de la marca L'Oreal. L'Oreal es una marca que también me gusta mucho en lo que es humectante. Esto estaba a 8 dólares con 99. Esta mascarilla de la marca Glam Glow lo he visto muchísimo en Sephora. Vienen tres, tres, tres productos para hacerse los diferentes tipos de mascarillas. Y, chicos, me quedé sorprendidísima porque el precio estaba en 12 dólares con 99. Y, como les dije, es bastante más caro este producto. Muy buen precio lo tienen acá. Y otra cosa. Regresé a chequear la crema de Olay porque es muy importante para mí. Y, de verdad, les quiero compartir esta información. Chequen siempre la fecha de expiración. En este caso, chequeé que la fecha de expiración vencía todavía hasta el 2025. Y tenían tres productos que ustedes tranquilamente pueden comprar con toda seguridad porque todos vencían hasta el 2025. Y esta otra, este serum de Stilodder a 40 dólares es el serum de noche. Es el serum más conocido que tiene la marca de Stilodder. Acá lo encuentran en 40 dolaritos. Y, bueno, acá en esta parte donde tenían las ofertas, chicos, encontré estos rollers que son para poder aplicar tanto una mascarilla. Te aplicas la mascarilla o te puedes aplicar también tus cremitas. Estaba en 7 dólares, chicos. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer roller de Jade. Hace ya bastante tiempo. Y me acuerdo que estas costaban 20 dólares. Y ahora, miren el precio. Están súper económicas. Acá esta otra estaba en 5 dólares. Entonces, esto para regalo siempre quedas súper bien porque todas las mujeres deberíamos tener uno en nuestra colección para el momento de aplicar nuestras cremitas. Y, bueno, si tú eres fan de Hello Kitty, acá tenían el mismo roller a 12 dólares con 99. Muchas cosas de Hello Kitty encuentran siempre en TG Maxx. Y si no eres fan de Hello Kitty y eres fan de la mini Disney, Lo mismo, el mismo roller, pero de la mini al mismo precio, 12 dólares con 99. Y también encontré estos que son como, para ponerte en la carita, chicos, son como unas mascarillas en gel que te los puedes poner. Por ejemplo, en el momento que tiene uno a veces se levanta con muchas ojeras. Pones esas mascarillas en gel en el refrigerador y luego te las aplicas. Estaba a 4 dólares con 99. Es de la Hello Kitty. Me vine y literalmente dio la lluvia. Estoy con paraguas, miren. Pueden ver ustedes ahí que está lloviendo. Me quiero regresar por el parque. Y no saben. No saben. Tengo que mostrar para que vean a lo que me refiero. No me puedo regresar por el parque así de sencillo. ¡Miren! Ahí es donde caminaba. Ahí caminaba. No puedo regresar por el parque, chicos. Así yo he de tener. Todo eso secó cuando entramos y ahorita está muy mojado hasta por allá. Así que si me meto por ahí, me freyo. Vamos a ver por acá. Bonitos. Ya estoy de regreso en casita. Estoy hablando bajito porque quiero que escuchen. No sé si escuchan. ¿Escuchan? Está lloviendo, pero así a cántaros, a cántaros, a cántaros, a cántaros. Miren, la lluvia está bien fuerte. Les mostré. De todas maneras, me mojé, chicos. Felizmente fue una idea llevar la gorrita, pero igual la ropa y los zapatos. Es más, acá están mis compritas y la bolsa está mojada. No importa, chicos. En lugar de renegar. Ah, me encanta la lluvia. Me encanta la lluvia. O sea, evidentemente, como llueve acá en Piedras es totalmente diferente a como llueve en Perú. En Perú, para las que me sigan, son peruanas, peruanísimas, como su amiga Char. Garúa. Garúa. No es que llueve así a cántaros como acá. Pero igual, la lluvia, chicos, significa renovación, significa abundancia. Y me encanta, me encanta. Bien, les voy a mostrar lo que compramos. Miren. Les mostré las diferentes cremas que había. Pero me decidí por esta porque ya lo he usado antes y es esta Olay Regeneres, Regeneres de Olay. Esta es una crema que puedes usarla de día. Y dice que ayuda a mejorar, a reducir los poros en la carita, a mejorar la textura de la carita y a que la piel se vea más radiante. Es la lluvia, les prometo que es la lluvia. Y, ¿qué más dice? Ayuda a reducir las líneas de expresión y las arruguitas. Y es esta la crema. Viene 50G, es bastante producto. Y, ojo, quería también mostrarles que es bien importante, sobre todo si vas a comprar cositas en TG Maxx, en Ross, en Marshalls. Son tiendas por departamento. No, son tiendas, no departamento. No son tiendas por departamento, son Macy's, Kohl's, ¿verdad? Estas son tiendas como de rebajas. Siempre se fijen, mi vida, en la fecha de expiración. Esta, por ejemplo, les mostré en el videíto. Esta vence en febrero, pero del 2025. Entonces, perfecta. Había una que encontré de esta marca que les he puesto asegurado acá en el videíto. Esa crema ya estaba vencida, del 2016. Imagínense. No, 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 no. Siempre fíjense en todas partes, chicos. En todos lados. Siempre dense un poquitito de tiempo. Y sobre todo, si es algo que van a poner en su carita, fíjense en la fecha de vencimiento. Y luego, como siempre, ya saben que me encanta que si voy a TG Maxx y agarro de estas que son mascarillas. A mí me encanta esas ponerlas en el fridge. Tengo ahí un rinconcito en el fridge que son solo para mascarillas. Mi esposo ya sabe. Tienen cinco, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Tienen cinco. Es de vitamin C. De vitaminas. A cuatro dólares con 99. Y por último, chicos. Me puse a ver como cositas de ropa. Aunque no les mostré muchos porque tienen muchas cosas ahorita que están en descuento. Están con etiqueta amarilla. Pero a veces tengo suerte, como a veces no. Así que uno nunca sabe. Pero agarré este pantaloncito. Se los recomiendo mucho si ustedes son de usar leggings. Yo uso leggings sobre todo para esta temporada de invierno. Bueno, la marca que yo uso, que les voy a recomendar, se llama 90 Degrees. Esa es la marca. Y yo tengo un par de estas leggings porque vienen así como para ponerle acá el celular. Si lo ven allí. Bien, tienen dos opciones. Pueden poner el celular, las llaves, cuando a veces solamente no quieren cargar una cartera, ¿verdad? Este precio de estas leggings es de... Su precio normal es de 16 dólares con 99. Pero a mí me costó en 13 dólares. Chicos, miren. Tiene incluso la etiqueta normal que la encuentran en tienda por departamento. Y su precio original de esta marca, yo no tenía ni la menor idea. Dice 78 dólares. Es que están bien buenas. Es una... Que te sujeta a todo. ¿Por qué agarré esta? Uno, porque dice acá que esta... Dice, es Stay Warm and Cozy. Es decir, está bien abrigadita. Y tiene un material, esta en especial, por dentro que es así como... Se puede ver allí como acolchonadita. Y me usó mucho para esta temporada. Y la agarré en XS, en Extra Small. Porque las otras dos que tengo de esta misma marca son Small. Creo que me ha adelgazado un poquito, chicos. Entonces, esas otras dos me quedan un poquito grandes. O quizás sea por el uso, también no lo sé. Pero las voy a guardar y las voy a poner para donar. Cuando tengo ropita que siento que ya no me queda. Y que todavía está en buen estado. Pues lo dono para la Goodwill. Entonces, ya tengo un leggings nuevo de esta marca 90 degrees. Bien, chicos. Estas han sido todas mis compritas. Lo más importante, espero que se hayan divertido un ratito conmigo. Y hayan disfrutado y hayan sonreído con algo que les mostré. Y les haya dado ideitas también para cositas que están buscando. Ya saben dónde encontrarlas. En este caso, nos tocó DJ Mask. Les mando muchos besos. Y nos vemos en otro video por este su canal. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.